Hablemos del trasfondo del pasaje bíblico de hoy, de Juan capítulo 3, versículo del 5 al 6. Un fariseo de nombre Nicodemo fue a ver de noche al Señor. Ante todo, Nicodemo reconocía que el Señor había hecho muchas señales milagrosas que solo Dios podía hacer. Y el Señor le responde en Juan capítulo 3, versículo 3, lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor quería decir que la salvación solo es posible si uno vuelve a nacer. Nicodemo no tenía conocimiento espiritual. No podía entender el significado espiritual implícito en las palabras del Señor. Por eso, en Juan capítulo 3, versículo 4, le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor estaba hablando de cosas espirituales. No obstante, Nicodemo no podía entender lo que el Señor decía porque intentaba comprenderlo literalmente. Hermanos, la palabra y el obrar de Dios no pueden comprenderse con el razonamiento humano. De ahí que nadie podrá juzgarla como correcta o incorrecta. Como Nicodemo no podía entender esta palabra espiritual, el Señor le dijo que nadie podría ser salvo si no nace otra vez del agua y del Espíritu. Agua aquí se refiere al agua de vida que simboliza la palabra de Dios, tal como el Señor se lo explicó a la mujer samaritana en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando mencionó la fuente de agua de vida. Hermano, podrá calmar esa sed al beber de esta agua y también limpiar su cuerpo de toda inmundicia. De igual manera, con la palabra de Dios, podrá limpiar su corazón de toda maldad y calmar su sed espiritual. En ese sentido, nacer del agua significa volver a nacer. Es decir, su corazón, que está impregnado de mentira, pecado y maldad, se limpiará al obedecerla y practicar la palabra de Dios. Luego, nacer del Espíritu es transformar lo carnal a lo espiritual. Es ir de la falsedad a la verdad con la ayuda del Espíritu Santo, que Dios le ha dado por gracia al aceptar al Señor Jesucristo como Salvador. Ya que es imposible que transforme su corazón por su propio esfuerzo. Volviendo a Nicodemo y mientras le explicaba del proceso de la salvación, el Señor en Juan capítulo 3, versículo 6, le dijo a Nicodemo, Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿A qué se refiere entonces los términos carne y espíritu? ¿Y qué relación tiene con la salvación? La respuesta la hallamos en Juan capítulo 6, versículo 63, que dice, El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Si quiere tener un corazón de espíritu y de verdad con la ayuda del Espíritu Santo, estará seguro de su salvación y de la vida eterna. Carne se refiere a todo lo que va en contra del Espíritu. Ahora, profundicemos un poco más en estos dos conceptos, carne y espíritu. Primero, trataré de la carne o lo carnal. Y es que, antes de llegar al Espíritu, deberá desechar todo lo carnal, porque el ser humano tiende a vivir una vida carnal. Podemos hallar varias expresiones bíblicas referidas a la carne, tales como cosas de la carne, deseos de la carne, obras de la carne, entre otras. Y cada una tiene un significado diferente al del diccionario. La definición espiritual de carne que aparece en la Biblia proviene de Dios y tiene que ver con todo lo que perece, se corrompe, cambia, o que es sucio o despide mal olor. Todo lo que se pervierte o muere con el paso del tiempo pertenece a esta categoría de carnal. Al compartirles del Espíritu, lo cual no se corrompe, sino que es eterno y no cambia, comprenderá por qué la carne en nada aprovecha. La más clara representación de lo espiritual, que nunca perece ni se corrompe, es el reino de los cielos. En el cielo nada cambia, ni muere, ni se deteriora. Los que llegan al cielo vivirán para siempre, sin envejecer ni morir. Las plantas ni las flores se marchitan, siempre permanecerán verdes y hermosas. Esta es la característica del Espíritu y del reino de los cielos. En este mundo material y físico, incluso los objetos y obras artísticas más bellas son temporales. Sin importar el poder y el respeto que alguien pueda recibir, todo lo que disfrute desaparecerá como un sueño en la medida que se pierda ese poder y honor. En el capítulo 13 de Mateo, el Señor Jesús compara el corazón del ser humano con cuatro diferentes tipos de terreno. A saber, el terreno al lado del camino, el campo rocoso, el de espino y la buena tierra. En otras palabras, el corazón del hombre cambiará de acuerdo a los factores que planta o agrega en su corazón. Si siembra maldad, su corazón se volverá malvado. Si siembra bondad, se volverá bueno. Aquí debemos entender exactamente a lo que me refiero con cosas de la carne. Cuando el cuerpo se funciona o combina con el pecado, el ser humano se impregna de las cosas de la carne. En otras palabras, cuando el engaño y la mentira entran al cuerpo del ser humano, en el cual ya no está el conocimiento de la verdad, se adquieren las cosas de la carne. Es decir, las cosas de la carne se refieren a cada tipo de naturaleza pecaminosa, específica, impregnada en el cuerpo del ser humano. Estas cosas de la carne son atributos de maldad que aún no se han manifestado en acción, pero que potencialmente pueden serlo. Es una naturaleza pecaminosa e invisible, oculta en el corazón. Si Satanás introduce mentira y pecado en su corazón, eso hará de usted alguien carnal sin principios ni valores, y su destino será la muerte eterna en el infierno. Por el contrario, si se despoja de toda falsedad y llena su corazón con el conocimiento del Espíritu, es decir, de la palabra de Dios, será un hombre o mujer de espíritu y un verdadero hijo de Dios que habrá recobrado la imagen del Padre. Hermano, el ser humano sin Dios es peor que un animal. No obstante, este Dios de amor ofreció en sacrificio a su único Hijo, Jesucristo, para que tenga una vida de valor y así llegue a ser un verdadero Hijo de Dios. Mientras Adán vivía en el huerto de Edén, Dios le enseñó el conocimiento de espíritu. Ahora, en este tiempo, Dios ha enviado el Espíritu Santo en su corazón como su ayudador para enseñarle y guiarlo a la verdad. Por eso, los cristianos salvos deben obedecer la voz y dirección del Espíritu Santo y desechar todo pecado, maldad y mentira que el diablo ha plantado en el corazón, a la vez llenarlo de verdad, bondad y conocimiento del Espíritu. Con esto concluyo. Hoy, en esta primera prédica, hemos visto las definiciones de carne o carnal y de espíritu y de por qué la carne no aprovecha para nada. Asimismo, hemos hablado de la diferencia entre cuerpo, carne y cosas de la carne. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que graben en su mente este mensaje y así crezcan espiritualmente hasta convertirse en verdaderos hijos de Dios.